Bueno, y en otros temas, vaya sorpresa quizá para algunos, quizá para otros no tanto, pero la ex primera dama de México, Margarita Zavala, buscará ser la primera presidenta del país. La esposa del expresidente Felipe Calderón adelantó que contenderá por el Partido de Acción Nacional rumbo a los Pinos en 2018. Señaló que construirá de la mano de los ciudadanos, esto a través de un video que estamos viendo en pantalla, un proyecto nacional que impulse la democracia, explicó que buscará el apoyo del PAN, que recorrerá el territorio nacional para escuchar a la gente y que conformará un gobierno que beneficie a los ciudadanos. Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, explicó que esperarán a que llegue alguna queja de partido para revisar si las declaraciones de Margarita Zavala pueden constituirse en actos anticipados de campaña con miras al 2018. Córdoba apuntó que hasta ahora el criterio es considerar actos anticipados de campaña solo cuando ha dado inicio el proceso electoral correspondiente.